Hola, buenos días. ¿Estás en inglés? Pero sí, cerraron. Qué loco eso. Hola. Yo dije, ¿me voy a esperar ahí? ¿Para cuándo? No te voy a esperar. Yo también puedo verlos. No te estoy seguro. No te estoy seguro. No te estoy seguro. Ven a llegar ahí. Qué me ayuda. Gracias por ver el apartamento. Vendera azul. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.